...importante para la ciudad, que va a marcar el de 20 de Pugos en los próximos cuatro años. Bajo nuestra vista, el 28 de mayo quedó muy claro qué es lo que quería la ciudad. Nosotros así lo dijimos cuando pudimos valorar el resultado electoral. Y la ciudad quería cambio. De los 27 concejales que eran elegidos en la ciudad de Pugos, 15 resultaron ser del Partido Popular 11 y 4 0, lo que sumaba 15 concejales sobre 20. Eso significaba, bajo nuestro punto de vista, que la ciudad claramente había apostado por el cambio.